A ver, la evaluación que haga hoy el Comité Pro Santa Cruz, el Comité Interinstitucional del Paro en Santa Cruz es determinante. Vino el rector a La Paz y sí se informó de que el lunes se va a tratar ya en la Cámara de Diputados la ley del censo. Hoy, en una conferencia de prensa, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el ministro Cusicanqui de Planificación, el presidente de la Cámara de Diputados juntos redactaron este comunicado que ustedes ven en la pantalla. Un comunicado muy, muy importante, en el que expresan que se ha consolidado un trabajo coordinado para la realización del Censo de Población y Vivienda 2024 y se ha garantizado la aplicación de sus resultados en la redistribución de recursos y la reasignación de escaños antes de las elecciones del 2025. En ese comunicado conjunto, los tres órganos del Estado señalaron que, en el marco de la coordinación entre los órganos del poder público conforme a la Constitución, el Instituto Nacional de Estadísticas explicó en detalle al Tribunal Supremo Electoral la información que se va a procesar para obtener los datos oficiales del Censo de Población 2024. Luego de la explicación, se concordó que los datos oficiales de población emitidos para la distribución de los recursos de coparticipación a realizarse en septiembre de la gestión 2024 en el marco de lo establecido en la ley son suficientes para que el Tribunal Electoral inicie el trabajo de distribución de escaños. Con esos datos, posteriormente la Asamblea Legislativa va a aprobar una ley de distribución de escaños entre departamentos y así el Tribunal Electoral continúe con la nueva delimitación de circunscripciones uniluminares. Los órganos, reiteramos, electoral, ejecutivo y legislativo que tratará el proyecto de ley para la elección de escaños trabajan de manera coordinada para brindar certidumbre a la población lo han dejado completamente claro.